El perfil del egresado del nutriólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas es muy variado. No piense usted que un nutriólogo solo se sienta, pone su consultorio, escucha los problemas alimenticios y alimentarios de la persona de enfrente y a partir de que si lo ve muy obeso, si lo ve delgado, si lo ve alto, crea una tabla y le da una dieta, no, 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 es más complicado. Y justo por eso hoy platico en ciertas paradojas con el doctor José Carranza. Es decir, lo que hacen en tu laboratorio es perfeccionar los alimentos para sacarles las mejores, mayores cualidades. Bueno, tratamos de, es una de las cosas, analizamos a los alimentos y si podemos, y si la inquietud del estudiante va un poco más allá, pues tratamos de producir algo. Pero siempre partimos de que los estudiantes pueden proponer o en su efecto, como también sucede a los que nos dedicamos a la investigación, pues ya traemos las líneas en las que trabajamos en el laboratorio. ¿Qué proceso llega? Lleva esto de, por ejemplo, con la quinoa, llegan con la quinoa. ¿Qué es lo que van haciendo? Bueno, traemos la quinoa o la recolectamos, ¿no? La adquirimos casi siempre del mismo lugar, de la misma variedad, ¿no? Y entonces empezamos a hacer extracción. Para poder cuantificar, por ejemplo, los compuestos fonólicos o los compuestos antioxidantes, antes necesitamos hacer una extracción. No todas las extracciones son iguales porque no todos los compuestos los arrastran los mismos solventes. A partir de ahí, entonces ya empezamos a analizar lo que nos interesa. Y puede ser en el proceso, antes o incluso después de los análisis, cuando decimos, ahora queremos sacar una bebida, ¿no? A base de quinoa, o hacer unas chips de quinoa, o no sé. Todo depende también de las ideas que traen a los estudiantes, ¿no? Que por lo general ya vienen muy despiertos, ¿no? Y nos enriquecen a nosotros también. Entonces estamos hablando de que el procesamiento del alimento para lograr un objetivo es, o sea, lleva una serie de pasos científico-tecnológicos y no es nada más el jugo milagroso. Claro, no. No, no, no. Siempre tiene que haber un análisis exhaustivo, ¿no? Incluso a veces salimos del nutrólogo mercadológico o en mercadotecnia. O sea, se hace un análisis, ¿no? De que también lo que vayas a sacar o lo que vayas a producir realmente sea atractivo, ¿no? O sea, puede ser atractivo nutricionalmente, sí, pero a lo mejor visualmente no. Entonces sí es un trabajo multidisciplinario que además en el programa de nutrición se trata de dar ese enfoque multidisciplinario, como usted lo mencionó, doctor, de que pues pueden tener competencias en las cuestiones de psicología, en las cuestiones de nutrición poblacional, en las cuestiones clínicas, en las cuestiones de tecnología de alimentos, ¿no? A ver, una pregunta para cerrar. ¿Es posible entonces que en pocos años podamos consumir una bebida y esa bebida contenga una serie de cosas que nos permita tener actividad todo el día? Proteínas, carbohidratos, todo eso. Sí, claro. Bueno, de hecho ya existen una serie de alimentos o suplementos o complementos, ¿no? Que nos permiten tener más energía, ¿no? O adquirir mayor proteína o algunos minerales que nos hacen falta, ¿no? Este... Lo que sí no existe, desde mi punto de vista, es los productos estos mágicos que nos ayudan a bajar de peso casi de manera inmediata, ¿no? Sino que es un proceso en el cual pues tienes que ir teniendo ciertas disciplinas a la hora de comer, ciertas reglas a la hora de comer o ciertos hábitos. Detrás de los alimentos, detrás de la formulación de alimentos debe haber una ciencia y una tecnología y no creencias que parecen no sustentadas. Lo demás le agradezco.